¡Hombre, Spursito! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué sorpresa? Me la has pillado a la primera. ¿Le vas a dar caña tú a Carola? ¿Te va a dar caña Carola a ti? ¿Os vais a dar caña mutuamente? ¿Alguien se va a retirar antes de tiempo? Cuéntame que estamos expectantes. Eso es lo único que espero que no. No lo sé, no lo sé. Te mentiría si te dijera, hostia, es que... Le voy a matar... Sé que es muy... O sea, estoy casi seguro de que... De que matarme no me va a matar. Al final, en 3-4 meses hemos aprendido mucho. Desde la última vez que estuve aquí yo he aprendido un montón. He hecho un montón de sparrings. Me he sentido días muy bien, días muy mal, días... Pero, hostia, últimamente me vengo sintiendo muy bien. En los sparrings me siento súper a gusto. Estoy súper confiado para la velada. Y veremos lo que pasa. Puede pasar de todo. Me puede ganar. Puedo ganar. Pero yo confío mucho en mí, tío. Mucho, mucho, mucho. Y ya totalmente de verdad. Yo sé que tú eres muy echado pa'lante. Siempre... ¡Eh, eh, eh! Fotoli, 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 fotoli y tal. Pero yo también sé que al final, joder, en algunas cosas tienes algún punto de sensato. Entonces, ¿hay algún pequeño punto de acojone? No, no, de acojone por el rival o por el puro boxeo y tal, ¿no? Y yo lo que tengo son muchas ganas de, en plan, de salir y de que haya toda esa gente. Al final, eso sí que es un poco, hostia, es diferente a lo que suelo, a lo que estoy acostumbrado, tanto yo como Carola. Entonces, eso sí que te puede dar un puntito más de nervios y tal. Por cierto, no tengo patrocinador de cervezas, así que Estrella Dam, ya que estáis viendo esto, es que... Mira, te digo... Mira, shhh. Guítal, 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 guítal. Se te van a caer los huevos al suelo porque he hecho la típica jaimitada que, como no la había puesto en la nevera, que me han llegado hoy, de repente digo, la pongo en el congelador. Y claro, se te ha congelado. Han pasado dos horas de... No, no, está justo, ¿ves? Está justo a la medida, pero ¿ves por fuera? Por fuera sí que tiene el hielito por aquí. ¡Espursito! Tengo que decir dos cosas, eh. Una, creo que nunca. Te había visto durante diez minutos seguidos hablando serio. Y dos, que realmente vas con el puto foco. Sí, o sea, no hago... Estoy más serio al hablar de estos temas y tal, porque para mí... Yo he hecho también un trabajo psicológico en ese sentido, de concentración, de... Antes me veías hablar de la velada, me descojonaba de este, del otro, me ponía tóxico, me ponía ácido, tal. Ahora... Pues estoy concentrado. Concentrado. Es que faltan tres semanas, entonces el foco ahora es máximo y puedo hacer mil coñas, tal. Pero cuando hablo de la velada, ahora ya me pongo serio, ¿sabes? Ya hemos hecho nuestro show, hemos hecho que seguramente la pelea que menos movimiento generaba, menos interés generaba, haya... se haya puesto en boca de todos, haya salido en los medios, todo el mundo haya querido opinar, haya querido hablar, haya visto nuestros piques, nuestros comentarios y todo eso. Entonces, el trabajo mediático ya está hecho. No hace falta ahora ya ponerse a vacilar y tal. Ahora ya lo que nos queda es trabajar para intentar ganar el día de la velada, el día 25. Y ya está. El trabajo del jijijaja y tal, que se me da tan bien, eso ya lo hice perfecto. Perfecto. En eso ganamos, en eso ganamos los dos. Carola, has dicho que vas a entrenar en el club deportivo de Lugo y Spurs ha partido los cojones. No, no, está bien. Ya te los partirás ya. Que no, está bien. Yo con Sandor y él en el club Ciudad de Lugo. La parte del pique, la parte del jijijaja, la parte de las puyas, toda esa parte era una parte, como has dicho ahora, solo de marketing o no, no? O las puyas eran reales y las tal eran reales. Yo, cuando estábamos preparando la velada en plan del primer enfrentamiento, el de la rueda de prensa, yo le dije, yo te voy a putear, eh. Y yo soy, yo le dije, yo soy ácido. Yo pienso que él se pensaba que era otro tipo de ácido, ¿sabes? Porque me dijo, sí, 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 lo que tú quieras, tú pícame, tú pícame. Y salgo ahí y me río de su ciudad, me río de su club, me río tal. Entonces, claro, él me vino y me dijo, hostia, te has pasado tal. Eso me lo dijo, te has pasado. Le dije, bro, yo te lo… Te ha avisado, te ha avisado. Si él me llega a decir, mira, por favor, no te metas con esto tal, no sé qué, esto me duele, esto tal, yo te prometo que no lo hago. Pero tú me das… Yo, y si llego a saber algo que le pueda llegar a picar y a doler más, lo hago. Cien por cien. Porque a mí si me dices, no, no, lo que tú quieras, lo que yo quiera, te vas a cagar. Entonces, yo sé que en ese sentido… O sea, si te hubieras enterado de algo serio, serio, relativamente serio, pero algo serio que dijeras, esto le va a doler, lo habrías sacado, ¿eh? Si sé que… A ver, siempre hay límites. Si sé que se le ha muerto un familiar, pues no voy a decir eso, ¿sabes? Pero si sé que son cosas que tal… Y dije, ¿por dónde puedo hacerle daño en esto? Pues se acabó el de taco por aquí. Pero era en gran parte… O sea, a mí me era pelado. O sea, me metí con su ciudad, pero es que si él hubiera sido de Pamplona o si hubiera sido de Sevilla, me hubiera metido de la misma forma exactamente. Y si hubiera sido de otro club… Yo no tengo ni idea, no he ido nunca a su ciudad, no he estado nunca en su club… Pero era por eso, por generar ese movimiento y por buscar ese enfrentamiento que lo encontré. ¿Algo de lo que ha hecho él te ha sentado mal a ti? O como tú ya tienes este punto de decir, ¡eh! Esto es parte del juego, así que… Que hablen, que cuanto más puyas mejor, porque más expectación habrá para la propia pelea en sí. No se me puede hacer daño a mí, ya, llevo muchos años aquí, ya. No, a ver, sí que me… No me jodió, pero cuando me dijo, ¡Hostia, aquí te has pasado! Dije, cabrón, ¿sabes? En plan, ¿y qué quieres? Que tú te esperabas que yo fuera Luz y te dijera, ¡Mmm, te voy a ganar, eh! Y él me dijera, ¡Mmm, pues yo más! Porcentaje. Porcentaje. Es que evidentemente es un porcentaje no objetivo porque lo vas a decir tú, pero a día de hoy si te dijera, tío, porcentaje, victoria, Spursito, victoria, Carola. Por lo que yo sé de mí, ahora mismo lo veo 80-20, 70-30 para mí. De verdad lo digo, ¡eh! Y no, esto ya no es por la coña, tal, no, no, ahora ya he dicho que a mí ya el tema ya mediático y tal, ya lo hemos hecho, ahora nos queda el boxeo. Y yo por lo que sé de boxeo mío, estoy entrenando muy bien, estoy muy, muy, muy confiado en el buen sentido de la palabra, estoy haciendo unos sparrings muy buenos, sé recibir muy bien los golpes, entonces yo ahora mismo te digo eso, 70-30 para mí, pero no tengo ni puta idea, igual le veo haciendo un sparring y te digo, escucha, no, 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 90-10 para él, 90-10 para él, porque es un asesino y técnicamente es de 10, físicamente es de 10, y sabe encajar los golpes bien, pero yo por lo único que sé que es lo mío, te digo 70-30, 80-20. ¿Qué eres mejor, dando caña o recibiendo caña? Pues doy buena caña, pero la recibo muy bien también, y ese es un factor que hay que trabajar, a mí me sube un día Sandor y me dice, te van a matar y me mataron, y desde ese día, ¿desde las primeras? Sí, sí, nada, llevaba igual dos semanas o tres, vale, vale, y me sube, te van a matar, dije yo, me van a matar, no será para tanto, subo, pom, 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 hígado, abdominales, cabeza, en todos lados, medio por todos lados, es que tampoco, no hay mucho que contar, al final, el boxeo, pues es así, tiene estas cosas, y obviamente, pues a veces te pueden, si es que lo tengo ahora, amarillo, amarillo parece, hasta verde, aquí se ve mejor, marcas por todo el cuerpo, una locura, siguiente día, siguiente día, cuando volvimos a hacer un sparring al 100%, digamos, te van a matar, me mataron, pero ya un poco menos, y ya ahora me dice, te van a matar, y subo y digo, no, a ver, a ver si me mata o no. No os habéis visto boxear el uno al otro, no sabéis tampoco, digamos, del nivel físico del uno al otro, sabéis lo que dicen los entrenadores, pero también cuando hablan los entrenadores, o lo que habláis vosotros, al final también puede ser para jugar al despiste, entonces, claro, tú de repente, te van a quitar, o te vas a quitar el, el, el batín de Hugh Hefner, ojo que ahí no haya, como decíamos, tremenda tula, y en ese momento, a partir de ahí, cuando hay el momento del pam, venga tal, no sé qué, a partir de ahí, no es que empiece el combate, es que empieza el saber quién tienes delante, y el, claro, tú imagínate, que a la primera, te viene un tío rapidísimo, pipa, y de repente ahí, tienes que montarte un combate nuevo, así es al revés, así llegas tú, y en las dos primeras le das, ¿cómo lo, cómo habéis trabajado esto, o cómo crees que va a ser esto? Sandor, yo creo que no descubro nada con esto, tácticamente, es, es una locura, yo tengo muy bien analizado, cómo puede ser, qué posibilidades me puedo encontrar, he hecho sparring con todo tipo de tal, si te encuentras esto, haz esto, si te encuentras este tipo, haz este tipo, me ha puesto con diferentes tipos de boxeadores, al final, cuando tú te preparas una velada, contra alguien que sabes cómo es y tal, sabes perfectamente cómo boxean, entonces te puedes preparar para eso, ahora mismo ni Carola ni yo sabemos cómo va a boxear el otro, entonces, tenemos que estar preparados para diferentes estilos de boxeo, nosotros prepararnos para lo que nos podamos encontrar, y ahora ya es eso, subir al ring y igual tardas 10 segundos, igual tardas 2 asaltos, pero al final cada uno tiene su estilo y yo pienso que estoy preparado para todos los tipos de estilo que me puedan encontrar boxeando. Pueden pasar dos cosas, una que ganes tú, otra que gane Carola, o que empatemos, o que, bueno, sí, que salgan uno, yo apuesto por victoria de uno o del otro, pero, hostia, te pones en una situación de decir, hostia, es que ante tanta gente, que eso lo pueden ver millones de personas, tanto, tanto el directo, evidentemente, como luego los vídeos que queden de esto, en algún momento te planteas de, wow, es que si sale muy mal, puede salir muy mal, o piensas que no, que aunque salga mal, saldrá bien. Yo quiero ganar, y yo me he planteado la pelea para ganar, hace mucho que ni pienso en eso, sabes, en qué puede pasar, me hace un KO en el, a los 10 segundos de salir, cojo y salgo de ahí riéndome, y me bebo mis cervezas, y tal, sí, lo he dicho siempre, si gano, me corono, en plan historia, histórico, porque mi papel en todo esto ha sido siempre el Undertaker, el, ¿sabes? Undertaker, el Underdog, el Undertaker, tío, si te imaginas, sacó una silla debajo del ring, no, el Underdog, entonces, es eso, si pierdo, era lo esperado, da igual, no pasa nada, va, salgo ahí, mi fotillo viviendo, si me sacan ahí a hablar, pues, intento hablar como sea, y ya está, y si gano, es que historia, ¿sabes? En plan, me corono, entonces, por mucho que, en ese sentido, por mucho que lo esté preparando, por muy concentrado que esté y tal, si pierdo, hostia, me va a joder, pero no me va a destrozar la vida, ¿sabes? No pasa absolutamente nada. De, de todo esto, ¿qué ha sido lo más duro? No sé si cambiar de alimentación, o las horas de... No, porque no la ha cambiado, pero esto es algo que yo hable con los entrenadores, con incluso nutricionistas y tal, me dijeron, si tú te pones ahora mismo a entrenar 3 o 4 horas al día, de lunes a viernes, o incluso algunos sábados, y te ponemos a comer ensaladitas de aguacate y tal, no vas a aguantar, o sea, no vas a llegar, es imposible. Entonces, yo, comiendo lo mismo que antes, que ya no comía muchas cerdadas y tal, pero bueno, si me tengo que comer algún día una hamburguesa, me la como, si me tengo que tal, me lo como, sí, con eso, y el entreno que he hecho, he bajado 7 kilos, que para un tío que no estaba gordo, es mucho. Es mucho peso en poco tiempo. Sí, en poco tiempo, entonces, pero ya te digo, no he hecho ningún esfuerzo a la hora de comer, ni nada, pero 0, 0, 0, ¿has tenido algún susto? Digamos susto. Sí, en el brazo, tuve uno jodido, me puse a llorar y todo, porque pensaba que me perdía la velada, sí, sí, tuve una jodida en el codo, y hostia, pensaba que tal, pero nada, fue, al final, lo miramos y... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Nada, una mala hostia, que todos nos pensábamos que era algo grave, y nada, no fue nada, o sea, nada al final, pero sí que pensaba que me lo perdía, de verdad, te lo digo, y hostia, además fue, ahora un mes o así, que ya llevaba bastante entrenando, y dije, no puede ser, tío, ahora, me puse en lo peor, me puse en lo peor, pero se tocó por ahí y tal, para adelante. CBO pregunta, porque yo iba un poco en esa línea también, de si te has llevado algún cao de algún sparring, o en algún sparring, si ha habido algún momento de susto, de decir, hostia, es que me han dado un golpe en la cabeza, que me he quedado ahí. Hombre, los primeros, es que la primera hostia que recibes no te la imaginas, ¿sabes? Tú no te puedes, tú te puedes, si no has hecho boxeo, no has recibido una hostia realmente bien dada, no sabes cómo es, entonces no, no, no te la esperas, te desubicas, incluso, entonces, sí que ha habido sparrings, hombre, el primero, el primero, que te digo, me subieron y me, y hasta que me muera, al segundo asalto, creo que fue, o principio del tercero, me, dije, no pudo más, pero es que también Sandor lo paró, dijo, no, está, dejad al chaval, porque está, está, nos vamos a matar, y sí que he tenido, he tenido caos en contra, y he tenido caos a favor también, mira, hay, alguno de los desgraciados de los moderadores, ah no, Sorraimunda, ya lo veo, dice, veríais al jabalí en un combate de boxeo, sí, el 69%, no, el 4%, y de sujeta toallas, está ganando enteros, con un 27%, bueno, hostia, ¿te verías o no? Sí, sí, me vería, me vería, pero es, es para algo, para lo que tendría que cambiar el, el chip, totalmente, sabes, porque, es que tienes una base, te prometo que yo contra ti, no me pelearía, ¿en cuánto peso estás? ¿Eh? ¿El qué? ¿En cuánto peso estás? Estoy en 80 kilos, animal, ¿tú? ¿En cuánto estás tú? ¿Qué hijo de puta, tío? No, bueno, no, puro músculo, y ahora, hay 4 o 5 kilillos que, que tendría que afinar, pero sí que es verdad que hay, si haces 40 horas de bici al día, Spursi, tú, salud, forza el canut, estos días, si quieres, nos vamos cuando termines, cuando termines, vamos algún día a algún festivalito, o alguna cosa, hacemos un brindis, y nos ponemos al día, y, señores de Estrella Dam, ya os ha dicho, Spursito, que le falta un patrocinio, y unas cajitas de cerveza en casa, cuando acabe la velada, que ahora el chaval está centrado, ahora no, ahora no, pero para celebración, yo lo veo, por sí, nos vemos, adeo, chat, adeo, Valentí, adeo, gente de Estrella Dam, nos vemos, chao, besitos.